Hola a todos, soy Marque, soy de Italia, Sicilia, tengo 27 años, es un mes que estoy aquí en Argentina y me gusta aprender la cultura local. Antes estaba en Buenos Aires, era una ciudad más traficada, más tráfico, Rosario la veo más como una ciudad más tranquila, me siento al mismo tiempo en casa aquí, porque todos los argentinos que estoy conociendo aquí, todos siempre me dicen que tienen parentes de Italia, yo soy de Italia, entonces casi todo tiene una parentela con Italia y por eso me siento en casa. Ya visité el Monumento de la Bandera que es uno de los monumentos más principales de la ciudad, también la zona peatonale, centro y me gustó mucho la parte del río, el parque de España, o sea el recorrido del río, es muy muy bonito, a mí me gusta mucho la naturaleza, entonces prefiero más el río, esta zona aquí, más tranquila de la ciudad, menos tráfico. Aquí está todo muy muy lejos, cada vez para ir desde un punto A a un punto B tienes que perder mucho tiempo, en Europa está todo muy cerca, entonces las distancias son más reductas. Estoy viajando por todo el mundo, aprendiendo idiomas, haciendo clases de idiomas y empecé a hacer mi proyecto desde Argentina. Empecé desde Buenos Aires y ahora mi idea era lo de conocer más el país, entonces me gustaría que más personas de diferentes zonas del país puedan aprender mi idioma, que sería italiano. Y me gusta también ayudar a las personas, entonces hago como voluntariado, me gusta que otra persona pueda aprender mi idioma gratuitamente, porque lo que me gusta a mí es que las personas aprendan, que se puede aprender también un idioma viajando, disfrutando, no sé, vamos al parque. Por ejemplo, desde mi página oficial que se llama Marquintrave, ahí nunca pregunto para el dinero, es como voluntariado, entonces son clases de idiomas gratuitas. Yo soy también, mira, soy arquitecto, fotógrafo, viajero, escriptor también, escribo, entonces hago muchos trabajos. Ahora mismo me puedo definir como viajero y también profesor de idiomas. Me gusta a mí mucho la comida, me gusta aquí, por ejemplo, la comida, no sé, provee ya el asado argentino, las empanadas, que es uno de los productos más particulares del país, y son muy parecidos a algunos productos que también se pueden encontrar en mi país, en Sicilia en particular, en el sur de Italia. Podemos decir que el café de aquí es un poco diferente de lo de Italia, porque en Italia lo tomamos más chiquitito, es más fuerte, y aquí es más largo, entonces esa es la diferencia. Por la pizza, alguna vez he también encontrado pizzas ricas que son también parecidas a Italia. Yo me gusta siempre hablar con sinceridad, la pizza es el café de Italia, tenéis que probarla, es muy buena. Pero bueno, la de Rosario no digo que no es buena, también es, pero la de Italia, no sé, tiene otro sabor, un poquito diferente. También las personas, cómo se relacionan con otras personas, que son muy amables, muy abiertas, como nosotros en Sicilia. Nosotros saludamos también la gente por la calle, también personas que no conocemos, o también les decimos, hola amigo, ¿qué tal? Vamos a tomar un café. Aquí, por ejemplo, se puede ver la mapa de Italia, de la Sicilia, donde puedo ver aquí todos los productos locales de mi casa, de mi país, entonces me siento más en casa por este motivo. Es un factor entonces no solo humano, también como aquí ahora, también un evento culturale, que te puede acercar al tu país, eso es muy importante para los extranjeros que viven afuera. Yo racconto en italiano esto, si quieren ir a Italia un día, sabéis que ahora hay un nuevo amigo que se llama Marc Intrave, y nos espera un abrazo aperto. Un saludo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!